Chetas 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 Bueno ¿Este de que? Cuarto trono Remayo del viaje Chino tu amigo, si es cierto Yo pego a tu cuate, babón Hombre de Dios, pura bendición Pura bendición Vamos Vamos Quieto Quieto Se baila Se baila Se baila En el puro En la pura mañana En la pura mañana Bien Sígale, sígale Todo el mundo ya Todo el mundo ya Este es el otro que se sube el molote Todo el molote Ya que se pudo Ya que se pudo Ya me Ya me Ya me Ya me aquí Tengo aquí Bien 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 Vivo, se va a estar pegando ahorita temprano Yo sé que no ríamos al salmayo No lo Ajá, no lo corrimos Bien vivito, solo Buen parvo Orcionero Ya tenemos Por allá ¿Qué? Tres tramayos Ya hablamos como un quintalito Y van saliendo los primeros En el nombre de ellos Porque En el nombre de ellos Porque Ya como están Y todas son las Siete Y feria Siete Y algo de la mañana Vamos a detener aquí Porque Ahí Un poquito más Hemos detenido el video Porque estamos Despescalando aquí Y ahí vienen los rojos Ahí vienen los rojos Los rojos Los rojos Bien Vamos, vamos, vamos Siguen saliendo Siguen saliendo Siguen saliendo Siguen saliendo Este es un Tramayo Malla clara Malla clara Para parvo de tres libras Tres y media, cuatro hasta de quince libras Que roto Bolitos parros Ponen aquí La vez Aquella marca De las nueve Tira esta chernan Ya no Ya no le he ido tirar yo En el tres y medio Contento Veo cuando venían los parros Con la chernan Madre mía vamos a ver hasta donde lleva la cajita ya casi la llenamos y ya empezamos con la otra ahorita esa la comió un parlamo le voló la cabeza de la parlamo no, ya viene para arriba, ya me faltó la huella ya no hay uno, todavía ya no miro ninguno en la punta pero sacamos una caja y lenes caja y libras de uno esto ya nos faltan tres gracias el último voy a dar otro está abajo de ahí el tamaño de ahí tiene que dar otro par vamos a esperar bueno esto fue todo por este trasmayo y acabamos de terminar y se va a enredar el fondo del patojón ahí este es el colero este es el de la huella y esto sacamos de un trasmayo todo es de tres y medio bueno, listos y adiós vamos a seguirle vamos a levantar los demás para allá este es un trasmayo este es contra el agua es un iphone tranquilo si, con tu iphone apenas llegamos a motorolita digo este es un trasmayo 5 y vamos a empezar a batallar con él bueno, este una malla pequeña una malla pequeña empieza a dar sus primeros pargos la huella que voy será de barco barco será los palitos para abajo si, sube la esa es la ¿cómo sale? la barcaza como que es la barcaza que vuelta la que se echó esa ahí en la en el la vitola ahí está ahí no le va a salir solamente que le lleve la malla llévele la malla llévele la malla porque todos modos mucha vuelta ahí está ahora es esta localidad el primer parguete y en el otro y ya Diana entonces esto es todo chéterito quedando en la boca con una malla pequeña La carita Uy uuy 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 Tranquilo hombre Ahí viene otra puñadita dijo Mon Carlos Puñadita Ah este se me va a derrotar ese no dio mucho muy pequeño la malla el paro aquí es grande pero bien dio unos 15 a 10 para ir ajustándole ok ahí están los pillayitas no hay que darles de comer si hubiera que darles de comer pero Naira hable porque si no hablan no le vamos de comer no ni cada madre tengo para tirarle debería tirarle el camarrón Jumbo que tenemos vamos a ver los tres acompañantes nos han acompañado que rato uno para cada uno para el lado del puerto caldito Jumbo que le ha levantado ya no ya no hay que embollarlo ya tenemos embollado los dos, solo voy a levantar las cabezas y la pillaya bueno, voy a ir aquí para ir a la cabeza voy a ir a la cabeza voy a ir a la cabeza voy a ir a la cabeza Ahí está. 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 Pásenlo de arriba Ahí está donde él Ahí está, ahí es No había manía Ahí vamos Le paró la corriente Bueno Este calzado es este El otro cinco Vamos para adelante Echa el punto Y volvemos al ataque Así es el trabajo De los trasmayos Aquel que quiera venir a echar su vuelta Lo invitamos Gonzalo Tiene que traer carne Tiene que traer de todo Comida para aquí Traemos a turistear Ya el otro chucho Tiene a su bar y cerveza Y una que metía en el modo Que de aquí a las grandes Cigarrines Ajá Un pardo Quiera venir a turistear Quiera venir a probar Que llame Que venga a echar su vuelta A ver los pargos de cerquita Aquí les vamos a enseñar A comer pargos crudos ¿Cero qué dorados son los alba? Allá andame Allá andame No, pues indio Ya han dorado Pero rato Ahí son las nenas Que tienen que sacar Los muchachos Las ancras Vamos a ver Vamos a ver Que dice este chamayo Fai Este es el 5 Si es el 5 Coronamos Porque queda el 4 Del otro lado Ya no nos maniamos Vamos a ver Que maria es Ya va bien Que el 5 Es porque ya va Barriado Ya la huella Y hacia arriba Adelante la otra Vamos a verte Ahí viene Aquí es el 5 Aquí nos quedamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos da Este Bueno Terminamos Pero Un poquito Nada más Y este Que ya no De No dio No dio mucho Ya terminamos Llego como unos 15 Vamos por el último Tras Mayito Del viaje Y nos vamos Para casa Vámonos 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 Porque ya Haciendo horas Todo ordenado Bueno Terminamos Este Dio como unos 10 Parguitos Ya no Mucho Todo De Mancha Mancha Y nos vamos Para casa Ya vamos A terminar Hace poquito Ya no Tengo mucho Hacer que Se Vende Tu Fuego Se Se